La transformación digital representa una enorme oportunidad para la innovación en el sector agroalimentario, imprescindible para seguir avanzando en su sostenibilidad económica, social y medioambiental. En el proceso de cambio que estamos viviendo, las personas que forman parte de la cadena de valor agroalimentaria se enfrentan a diferentes barreras. Una de ellas es la búsqueda de los productos y servicios que desarrollan y ponen a su disposición las empresas tecnológicas y que en muchas ocasiones son muy especializados. Por ello, desde el Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario Español, hemos creado una herramienta digital que facilita la interacción entre las empresas proveedoras de tecnologías y de las personas que producen, transforman y distribuyen alimentos en España. El Digimapa es un portal de búsqueda que simplifica la localización de empresas tecnológicas especializadas en la provisión de productos y servicios digitales a los y las profesionales del sector agroalimentario. Un buscador sencillo e intuitivo que permite identificar al mejor socio tecnológico que cubre las necesidades de las personas que producen, transforman o comercializan alimentos. Para ello, hemos identificado más de 600 empresas tecnológicas de toda España y las hemos clasificado a partir de su especialización dentro de la cadena de valor agroalimentaria, los productos y servicios que ofertan, las tecnologías que desarrollan o comercializan o su ubicación. Además, el Digimapa permite el acceso a la web de las empresas y al contacto con alguna de las múltiples sedes que tienen algunas de estas empresas especializadas. Si eres productor, gerente de una empresa agro o técnico proveedor de servicios, te animamos a probarla.